¡Gracias! El Real Madrid conocen ya las que serán sus rivales en la fase de grupos de la Champions League femenina. El sorteo celebrado en Ion dejó un grupo asequible para los madridistas que se enfrentarán al Paris Saint Germain, al Bride Ablik Islandés y al Karkiv ucraniano en su primera andadura en esta competición. Por su parte las azulgranas tendrán que superar al Arsenal, al Hoffenheim y al Kogedanés en sus primeros pasos para revalidar el título conseguido la temporada pasada. En lo referente al campeonato regular de liga llegamos al parón de selecciones con cuatro equipos con un pleno de victorias en las dos primeras jornadas. El Barça lidera la clasificación con dos contundentes 5-0, seguido por el Atlético que salió triunfante de su derbi ante el Madrid, por la Real Sociedad que hizo lo propio ante el Athletic Club y por una a la vez gloriosa que ha dado muestras de un gran afán competitivo. Un parón de selecciones que será especialmente memorable para Candela Andújar, que a sus 21 años recibió por primera vez la llamada de Jorge Vilda. El seleccionador español decidió contar con la atacante barcelonista, pedida a este curso en el Valencia, después de conocerse la ausencia de Alba Redondo en la convocatoria a causa de una lesión de rodilla. Así relataba Candela el emotivo momento en el que recibía la gran noticia. Después del partido recibí la llamada de Jorge, estaba en casa, justo había terminado de comer y me transmitió la confianza para poder venir aquí y estar a gusto con compañeras y bueno, ser yo misma jugando y nada, la verdad que agradecí sus palabras porque me tranquilizaron un poco, estaba un poco nerviosa y nada, mi padre sobre todo estaba muy emocionado y yo también. Si queréis escuchar las declaraciones completas de Candela Andújar podéis encontrarlas en la web oficial de la selección española de fútbol femenino. También interesantes fueron las declaraciones que dejó el ex entrenador del rayo femenino, Carlos Santiso, en una entrevista reciente para HA10. El preparador madrileño que ha abandonado este verano el banquillo del club rayista después de varias temporadas, nos contaba los motivos de su salida, sus planes para el futuro y algunas de sus experiencias al frente del equipo vallecano. Ver tan pocos recursos y tan pocos medios dentro de la institución te hace sobrevivir, te hace crecer, te hace inventar y te hace mejorar muchísimo cada día porque cada día es una situación, porque por mucho que yo cuente siempre habrá más. Entonces cada día es una situación a superar, un problema a superar y siempre lo asemejo a que un año en el rayo equivale a cinco en otro club normal. Si queréis ver la entrevista completa a Carlos Santiso la podéis encontrar en la sección de fútbol de www.ha10.es. Y además para conocer más noticias de fútbol femenino, como los rivales del Barça y el Madrid en la fase de grupos de la Champions, la situación de la liga antes del parón de selecciones, la primera convocatoria con España de Candela Andújar y la entrevista al ex entrenador del rayo, Carlos Santiso, solo tenéis que entrar en H10 Televisión, ya os lo sabéis en www.ha10tv.es. Nos despedimos desde el estadio que ostenta el récord de aforo en un partido del fútbol femenino, el Wanda Metropolitano.